Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito bebé Taki-taki, taki-taki rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito bebé Taki-taki, 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 ¿quiere un besito o un naki? Guria flota como Nagasaki, prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Ananaki no le pague El puri sobre sale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobre sale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito bebé Taki-taki, taki-taki, ¡rumba! Ay, music, ay, bros, boy He say he wanna touch it, and tease it, and squeeze it when my piggyback is hungry, my nigga you need to feed it If the text ain't freaky, I don't wanna read it, and just to let you know this tsunami is undefeated, ayy He say he really wanna see me more, I said we should have a date, brr, at the lima guinea school I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wizzy boy, but I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? I almost got no class, you bitches is still still, I be talking cashier when I'm hopping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still, but the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje, no traje tanquisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes, dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki rumba Solar Es Jedi Careful when you come through my way My body already knows how you play Pero I could keep it tight everyday And I, I oh, I know you need to taste Now, oooh, and finally in love Give the little oohmen get it-well-done Dancin am me, make a girl wanna run I keep movin till the sun co credo Walkin' by in the� party Tobias test a fiesta Blow out your candles Can have a siesta We can trap it or no one can stop me Júame taqui-taqui-mosi, júame taqui-taqui-queta Ay, déjame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taqui, taqui-taqui-rumba Oh, oh, oh I'm a music, I'm a blues Taki-taqui, taqui-taqui